Me estoy desangrando No puedo ni respirar Un cuchillo en la mano En la otra solo paz Me estoy desangrando Solo veo oscuridad La balanza en mis actos El coco me matará Mi grupo sanguíneo no deja compartir Las vivencias que han marcado a este joven senil Que si quiero podría desvanecer tu luz Pero sería algo egoísta por mi parte esa cruz Se me acabó el plan B y el de la A a la U Para poder crecer debo esperar el déjà vu Soñé con volar y me perdí por lo azul Pues el cielo no engaña El universo eres tú No, 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 no Me estoy desangrando No puedo ni respirar Un cuchillo en la mano En la otra solo paz Me estoy desangrando Solo veo oscuridad La balanza en la mano La balanza en mis actos En un coma perpetuo En un coma perpetuo Mi accidente en la vida Mi pecado nacimiento Llevo tanto tiempo Llevo tanto tiempo sobre estas tesituras La balanza en la mano La balanza en mis actos